Pero a medida que ellos fueron tomando confianza dentro de la cancha, creo que se vio mejor el equipo y fuimos madurando y creyendo en el terreno del juego y al final creo que sin merecer el partido igual, hubo momentos que Guastatoya estaba para el 2-0 sobre todo los primeros 30-25 minutos de cada tiempo pero creo que los cierres de los partidos, de los dos tiempos, lo hicimos mejor nosotros en el primer tiempo, hoy estuvo la de Cardona y la de Cardosa, quedó otra pelota parada, tuvimos dos y en el cierre también tuvimos el gol y una última ahí con Rayo que lo pudimos haber ganado cerramos bien, mejor que rival los partidos, creo que eso es rescatable de los partidos de hoy Profe, ya hablando puntualmente de Darwin, ¿qué conocimiento tiene de la lesión? Sí, es el isquio donde recibe una patada sin pelota bueno, no se marcó la falta, no se amonestó a un jugador que ya tenía María son los detallitos que a veces influyen un poco pero sin embargo considero que el arbitraje no fue malo fue parejo y con lo de Darwin, pues recuperarlo, ver, no te puedo decir ahorita qué tan grave es la lesión pero si no creo que ahí está Rayo, demostró que puede hacer las cosas bien ha jugado muchos partidos de titular y tenemos un grupo de 22 jugadores que creo que están preparados para jugar el partido el sábado ¿Se preocupa esto de cara al partido de vuelta? No, para nada el equipo sacó muy buenos resultados estando fulano o mengano, no depende de ningún jugador, es lo bueno de este equipo este equipo se construyó en base a más trabajo grupal que individualidades entonces creo que no es pretexto ¿Se va satisfecho con el desenvolvimiento del equipo en momentos puntuales como usted lo decía? ¿O se va satisfecho con el resultado? El resultado creo que es empate, falta medio tiempo no puedo decir, no lo puedo calificar como bueno o malo, falta medio tiempo el desenvolvimiento que te digo pasa más por lo mental yo siento que ahí no es ni táctico, ni técnico lo hablamos en el camerino es más el mental por la llave, por la ansiedad de muchos jugadores que yo sé que lo quieren hacer bien pero la falta de experiencia también pesa un poquito en estas llaves pero ¿cómo se va a ganar? solo jugándolas El que conoce de esta casa, profe, sabe del ambiente y demás vaya, muy pesado en este momento diríamos el tema del calor pesadísimo, jugamos 37, 38 grados y lo importante es algo que sabíamos te das cuenta que cerramos mejor que el rival los dos tiempos eso habla que el equipo físicamente muy bien ¿La temperatura fue ventaja para un momento dado para local, profe? porque metió mucha presión Yo considero que fue ventaja los primeros 20, 25 mientras la intensidad y el desgaste que ellos tuvieron nosotros cerramos mejor, entonces pudimos haberlo ganado en esos cierres de los dos tiempos poder anotar creo que cerramos mejor el partido que ellos, eso sí y bueno, ahora prepararse para 90 minutos que sabemos que no van a ser fáciles ¿Y eso es lo último, porque creo que tanto mucho la presión al rival? porque si entró con todo, por la presión que era local Claro, todos los locales salen así, es una semifinal y eso es lo que tenemos que entender nosotros y nosotros, contrario a eso, el rival entró con todo, entró con mucha intensidad y nosotros entramos a medio gas, desconcentrados y eso pasó a factores los primeros minutos